Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de DiscordR. Vamos a seguir con las clases a Dayana en seu código. El otro día vimos el tema de las variables, ¿vale? Hoy vamos a ver el tema de los operadores, ¿vale? ¿Qué es un operador? Un operador es aquel que nos permite relacionar valores, ¿vale? Hay de varios tipos. Tenemos los lógicos, que son el típico, pues, el mayor que, menor que. Tenemos los operadores aritméticos, que los que conocemos, lo del más, el menos, etc. Vamos a ir viendo los que más se suelen utilizar. Hay algunos que no se utilizan en unos lenguajes y otros no, pero la idea es la misma, ¿vale? Es decir, bueno, los aritméticos se usan en todos, eso está claro. Y los de relación también. Vale. Sí, claro. Por supuesto, aquí está nuestra suscriptora Dayana. Saluda, Dayana. Hola, bienvenido a la clase. Espero que esta clase os guste y, sobre todo, recordar que si queréis clases como esta, ¿vale? O sea, es decir, no en YouTube, me refiero a nivel privado, recordar que tenéis el Skype en la parte de abajo, donde podéis contactar conmigo y podemos dar clases así como estamos dando con Dayana, ¿vale? Tema de precios y tal, también lo dejo, ¿vale? Entonces, como he dicho, operadores, ¿no? Voy a empezar con un par de variables, ¿vale? Voy a poner, lo voy a llamar, por ejemplo, número 1, ya que vamos a usar primero los típicos, definir número 1 y voy a poner definir número 2, ¿vale? Vamos a usar dos variables. Y vamos a decir que número 1 es, vamos a decir 5, y número 2 es igual a, yo que sé, a 10, por ejemplo, ¿vale? Entonces, operadores, esto os recomiendo, como siempre os he dicho, que miréis en la ayuda, ¿vale? La ayuda esta está muy bien, ¿vale? Simplemente estamos en expresiones y le dais a operadores, ¿vale? Pues si no, simplemente lo podéis buscar, ¿vale? Tenemos los relacionales, que es lo que he dicho, los lógicos, que eso es también lo que he dicho, algebraicos o matemáticos, ¿vale? Que son los que vamos a ver. La típica suma, por ejemplo, vamos a poner escribir, o bueno, vamos a poner mejor una que sea mi resultado, ¿vale? Y así ya también vamos un poco usando el tema de las variables que ya habíamos dicho. Aquí, resultado, ¿vale? Y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer resultado y vamos a hacer, usar esos operadores, ¿vale? Hemos dicho num1 más num2, ¿vale? Entonces, los típicos de todos, los de que todos conocemos. Tenemos el... Tenemos el más, el menos, multiplicación, división. División aquí vamos a explicar una cosa importante. Potenciación, que este básicamente es la potencia, ¿no? Por ejemplo, 5 elevado a 2, pues es 25, como hacer 5 por 5, ¿vale? Eh, ¿qué más? Esto con el gorrito, que esto si lo veis, esto está al lado de... Para mí está al lado del enter o del asterisco, ¿vale? Ya no sé si tenéis, Dayana, ¿vosotros qué tipo de teclados tenéis? ¿Qué huerte puede ser? Sí, a mí me aparece también acá en la parte de los números. Me sale arriba. Vale, vale. Es que esto ya, claro, ya depende del... Depende del teclado, ¿vale? Pero lo podéis copiar, ¿eh? Por ejemplo, aquí lo podéis copiar y lo podéis pegar. Y luego tenemos el del módulo, que esto ahora lo voy a explicar, ¿vale? Más detenidamente, que es el resto de una división. ¿Vale? De momento, pues vamos a ir viendo lo que nos va saliendo, ¿no? Vamos a poner aquí resultado. Aquí resultado y le doy al resultado, ¿no? O sea, es decir, 15, ¿vale? Es sencillo. Si le ponemos menos, le damos al play otra vez. Y cuidado, nos sale menos 5. ¿Por qué? Porque estamos haciendo 5 menos 10. ¿Vale? Tenemos que tener eso en cuenta. No estamos haciendo 10 menos 5. Estamos haciendo 5 menos 10, cuidado. Si pusiéramos al revés, pues sería 10 menos 5. Entonces sí sería 5. Tenemos multiplicación, que es el asterisco. 50, ¿vale? Tenemos también la división, que aquí es una cosa lo que quería decir. Aquí la división va a ser, por ejemplo, vamos a poner número 2. Si yo pongo número 2 entre número 1, es decir, 10 dividido entre 5, va a ser 2. Y ahora mismo error no me sale. ¿Vale? Porque es un 2. No sale error. Pero si lo pusiera al revés, vale, sí ya me está apareciendo error. ¿Vale? ¿Por qué? Porque él está entendiendo de que esto va a devolverme un real. ¿Vale? Entonces, para esos casos, yo os recomiendo que pongáis real. ¿Vale? Es decir, resultado como real. ¿Veis? Aunque sean los números enteros. ¿Vale? Resultado es diferente. Exacto. O sea, se está guardando en un valor, en una variable que es un real. ¿Vale? Eh, pues tengáis cuidado con eso. De todas formas, os avisa. Eh, ¿qué más? Tenemos el que he dicho, el del módulo. ¿Vale? Bueno, potenciación. Que es el gorrito. Que sería como 5 elevado a 10. A ver. Que bueno. Es enorme. No me voy a poner a calcularlo, pero es enorme, como veis. Eh, y tenemos el del módulo. Que es mod. ¿Vale? Eh, aquí creo que también, porque por ejemplo en Java, es un porcentaje. Pero aquí creo que es mod. Y creo que no sé si es... Vale, mira, aquí también es porcentaje. ¿Vale? Podéis usar el porcentaje. No confundáis. Daiana, no confundáis aquí el porcentaje con el módulo. ¿Vale? Porque esto también se suele usar, por ejemplo, Java. ¿Vale? Yo recomiendo, eh, bueno, aquí es como queráis. Porque mod, por ejemplo, eh, yo sé que en Visual Basic, por ejemplo, se usa mod. ¿Vale? Y en Java, por ejemplo, se usa porcentaje. Creo que lo han puesto de ambas maneras para un poco acostumbrar. ¿Vale? Claro. Entonces, ¿qué hace exactamente esto de mod? Vamos a poner un ejemplo. Estamos diciendo, eh, cinco módulo de diez. ¿Vale? Tenemos que pensar lo siguiente. Eh, seguramente, a ti y Dayana, eh, te explicaron el tema de... Te explicaron el tema de las divisiones, ¿no? Con lo típico de poner aquí, por ejemplo, estamos hablando cinco y aquí, bueno, no sé si me ves en la pantalla, pero... La típica división, ¿no? Cuando eras pequeño, que te ponían a hacer divisiones, ¿no? Y tenías la parte del consciente y tenías lo que te sobraba, ¿no? Que es lo que se llamaba resto. Sí. ¿Vale? Pues eso, eso es el módulo. ¿Vale? Exacto. Es como si hicierais... Tenéis que pensar que es como si hicierais la división a mano. ¿Vale? Y eso que os sobra... Eso que yo, por ejemplo, yo lo que hacía era como... Lo que sobraba era ponerle así como un semicírculo. No sé si eso también lo decíais allí, no lo sé. Sí. También, ¿no? Lo cerrábamos. Ah, lo cerraba ahí. Nosotros poníamos medio. No sé. Entonces, simplemente eso lo que va a devolver es el resto. ¿Vale? Siempre va a ser algo entero. ¿Vale? Aquí no va a haber nada de decimal. Es decir, si estamos haciendo 5 módulo de 10, es como si estuviéramos haciendo 5 dividido entre 10, que en principio no va a dar... El consciente sería 0 y el resto sería 5. ¿Vale? Si no me equivoco. Que es como veis. Si lo hacemos al revés, es decir, 10 dividido entre 2, como es el resto, como es una división exacta, no sobra nada. Por lo que será 0. Será. Exacto. Entonces, vamos a decir que, por ejemplo, fuera 11. ¿Vale? Entonces sobraría 1, ¿no? Como estábamos diciendo. Sería... El consciente sería 5... No, sería 2, perdón. Y sobraría 1. ¿No? Entonces, como vemos aquí, 1. ¿Vale? Tenéis que pensar simplemente eso. Es el resto. ¿Vale? Es que aquí... Yo cuando lo escuché la primera vez en módulo, claro, no lo sabía. Yo es que siempre lo he llamado resto. ¿Vale? Simplemente es eso. Y esto, diréis, ¿para qué sirve? Pues, por ejemplo, una utilidad de esto es, por ejemplo, saber cuando un número es divisible entre otro. ¿No? Por ejemplo, si yo te digo... Si este número es divisible entre 3, hazme esto. Por ejemplo. Pues podemos utilizar esto. Porque si yo sé, cuando algo es divisible entre un número, es cuando ese resto es 0. ¿Vale? Eso te lo encuentro porque suelo poner ejercicio de ese tipo. Yo te lo digo. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Tenemos los relacionales. ¿Vale? Los relacionales van muy en consonancia con el tema de los lógicos. ¿Vale? Recordar que en el anterior vídeo lo dijimos que se usa para estructuras condicionales, bucles, etc. ¿Vale? Estos valores, ¿vale? Siempre, siempre, o sea, estos valores, esta expresión, más bien, mejor dicho, lo que hacen es devolver un valor booleano. En este caso, bueno, lógico. ¿Vale? Vamos a poner un ejemplo. En vez de aquí ahora poner resultado real, voy a poner resultado lógico. ¿Vale? Para un poco que, pues, para que esté bien. Entonces, vamos a decir, número 1 mayor que número 2. ¿Vale? Entonces, esto, como pone, es falso. Estamos diciendo, ¿5 es mayor que 11? No. Entonces, falso. Si fuera al revés, esto es menor que... Sería verdadero. 5 es menor que 11, ¿no? Claro. Pensad que siempre va a devolver o verdadero o falso. Estamos con los relacionales. Siempre va a devolver un booleano. Un booleano o un lógico. Me habéis escuchado mucho decir booleano, pero es que son booleanos, al fin y al cabo. Sí. Lo que decía. Siempre van a devolver un lógico. ¿Vale? Importante. Si ahora mismo yo pongo aquí 5, ¿tú qué piensas que va a salir, Dayana? ¿Verdadero o falso? ¿Falso? ¿Falso? ¿Y por qué? ¿O algún error? No, error no sale. Si sale de falso, ¿por qué piensas que es? Pues, o sea, en una misma cantidad no puede ser de pronto 5, no puede ser menor que 5. Claro, o sea, 5 o menor que 5 no es. En todo caso es igual. Exacto, allí sí. Exacto. Entonces, tenemos otro, que es variante de estos dos que hemos dicho antes, que es mayor o menor, menor o igual. ¿Vale? Que si veis es como una especie, así ahora mismo parece una flechita. Eso es menor, menor que o igual. Menor o igual que, mejor dicho. Es decir, yo le estoy diciendo, 5 es menor o igual que 5. Si es igual, sí, entra dentro de lo que queremos, ¿no? Claro, sería verdadero. Exacto. Y con este pasaría exactamente igual. Tenemos los dos, ¿vale? Menor o igual que. Luego también tenemos, si solo queremos que sea igual, ¿no? Que es con el igual, ¿vale? Aquí le estamos diciendo, ya si es mayor o menor ya no importa. Aquí tiene que ser igual. Si es 5 y 5, 5 es igual que 5, sí. 7, exacto. Si es esto 11 como habíamos puesto antes, estamos diciendo 5 es igual que 11, falso. ¿Vale? La idea es de esto, que siempre, yo siempre lo recomiendo, porque esto, yo sé que al principio cuesta. Siempre recomiendo hacer esto que estoy haciendo yo. Sustituir, ¿vale? Sustituir los números, porque normalmente suele ser con números. Y de responderlo como está haciendo Dayana también. Es decir, ¿esto es verdadero o es falso? ¿Vale? Porque es para saber un poco lo que va a devolver. ¿Vale? Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos, hemos dicho... Mayor que, menor que, igual, menor o igual que, mayor o igual que, que es lo que hemos dicho. Y también tenemos distinto. Distinto es el contrario igual. ¿Vale? Es decir, si yo pongo esto, yo estoy diciendo 5 es distinto de 11. Sería verdadero. Exacto. Y si fuera verdadero, es decir, si fueran iguales, yo estoy diciendo 5 es distinto de 5. Falso. Ahí lo tenemos. Es decir, es lo contrario al igual. ¿Vale? ¿Qué más tenemos? Tenemos los... Hemos dicho... Como hemos dicho... Y aquí también tenéis ejemplos simples. ¿Vale? Y también tenéis para el tema de cadenas. ¿Vale? El tema de, por ejemplo, aquí que pone menor o igual, que está diciendo A es menor o igual que B. Se entiende que el A es el mayor. Se entiende. De todas formas, lo podemos probar en un momento. Por ejemplo, si ponemos aquí... Escribir. Lo podéis poner... O sea, yo lo he puesto con variables, pero lo podéis poner tal cual. ¿Vale? ¿Vale? Cuidado con el... Estamos hablando de cadenas, ¿eh? Y puto y todo. Por ejemplo, a ver. ¿Ves? Sale verdadero. Sale verdadero porque es menor. Vale. Entonces supongo... Supongo que será... Vale. Esto será quizá como en el Azzi. ¿Vale? Es decir, que cuando mayor es la letra, mayor valor tiene. Es decir, la Z tendría más valor. Y luego quizá con mayúsculas. La mayúscula seguramente sea mayor. Es que esto aquí... Aquí yo creo que va por el tema de Azzi. Sí, verdadero. No, va por tema de Azzi, claro. Eso del Azzi... Ya lo... Esto ya lo del Azzi siempre lo suelo explicar más en Java. ¿Vale? Porque es cuando más se le ve. ¿Vale? Aquí de momento no lo vamos a meter con eso. ¿Vale? Pero esto va por tema de Azzi. ¿Vale? Si lo veis... Si buscáis por internet, habla Azzi. Y veis dónde está la A y dónde está la B. Lo entenderéis por qué. Eso básicamente va porque va como por índices. ¿Vale? Entonces, claro. Claro. No está comparando la letra. Bueno, nosotros, por ejemplo, la A es mayor que la B, por ejemplo. Pero... En tema de Azzi no es así. ¿Vale? Ah, ok. Es otra cosa. Eso ya lo explicaremos en su momento. Es que tampoco me quiero enrollar con lo del tema de Azzi. Porque eso tiene más... Eso se puede hacer un vídeo solo de eso. Además, tengo ejercicio de eso. Vale. Ahora vamos a explicar también el tema de los lógicos. ¿Vale? Tenemos conjunción, disyucción y negación. ¿Vale? Una cosa que quiero... Que esto no sé... ¿Esto lo llegaste tú a dar, Dayana? ¿Lo has llegado a dar? ¿Los lógicos? Sí. Sí, un poco. Vale. Esto, lo único que hace, básicamente, es unir condiciones. ¿Vale? Condiciones, pues como hemos hecho aquí antes, ¿no? Pues esto es una condición. Y luego yo puedo poner que sea esto y sea esto. ¿Vale? Digamos que lo que vamos a hacer con eso es que según la condición que le digamos, le vamos a decir que si todas se cumplen, pues si es verdadero. O que si una se cumple, es verdadero. Etcétera. Vamos a poner un ejemplo práctico, ¿vale? Porque esto siempre... Esto me gusta explicarlo despacio porque es una cosa muy importante y es una cosa que hay que enterarse bien. Sí. ¿Vale? Vamos a poner aquí 10, o sea 5 y 10, ¿vale? Y voy a poner aquí... Bueno, aquí se puede poner i, ¿vale? O se puede poner también, como estáis viendo aquí, se puede poner una aspersal, ¿vale? En Java, por ejemplo, es doble aspersal y hay otros que en vez de poner esto li, ponen an, como i en inglés, ¿vale? Ah, vale. Es que eso, bueno, es que ya te digo, eso ya es... eso es como la sintaxis, ya va en cada lenguaje. Nosotros estamos diciendo que si número de... número de i, o sea número... uy, número de i, perdón. Si 5 es mayor que 10 y número 2 es menor que número 1, pues esto va a devolver todo esto, al final devuelve un booleano. Todo. ¿Vale? Vamos a ir por partes. Sí. ¿Vale? Esto es muy importante. Siempre que veáis un i, 1 o una negación, siempre recomiendo ir por partes. Vamos a ir por partes. Vamos primero con esta primera condición. Tenéis que separar condiciones, ¿vale? Yo he puesto dos condiciones, pero pueden ser dos, pueden ser tres, pueden mezclar el i y el o... Puede ser así de enorme. Entonces, hemos dicho, ¿5 es mayor que 10? Falso, ¿no? Es falso, ¿no? Nos quedamos con que es falso. Vale. Y ahora, ¿10 es menor que 5? Falso también. Falso, ¿verdad? Entonces, tenemos falso y falso. Importante. Cuando en una condición, o sea, en este de lógico, una sea falsa, una, puedes tener 20 condiciones y que las 19 sean verdaderas, pero como una, una sea falsa, ya es falso. Tiene que cumplir todas. Por completo. Exacto, o sea, si todas son verdaderas, devuelve un verdadero, ¿vale? Por ejemplo, aquí va a ir a ver que nos pone falso. Vamos a poner un ejemplo más coloquial. Imagínate que yo te digo, quiero que me hagas este ejercicio y este ejercicio, ¿vale? Imagínate que tú me haces uno, pero el otro no. Entonces yo te digo, ah, esto no está bien porque yo te he dicho que me hagas los dos. ¿Vale? Claro. Si yo te dijera que ahora lo que vamos a ver, digo, hazme este o este. ¿Vale? Claro, si yo te estoy diciendo que me hagas este o este, con que me hagas uno es suficiente. No te estoy pidiendo los dos. Puedes hacer los dos, es opcional. Pero no te estoy pidiendo los dos. Es un poco para que lo veáis, ¿vale? El tema. Pues es una cosa muy importante. Esto en programación lo vais a ver mucho, en todo el lenguaje. El tema de las condiciones. Entonces, resumiendo rápidamente, el i tienen que ser todas verdaderas, todas. Si una es falsa, ya no... ya devuelve falso. Y en el tema del o, ¿vale? El o es opcional, ¿vale? Es decir, cuando... aquí pasa lo contrario. Cuando una es verdadera, ya devuelve verdadero. ¿Cuándo devuelve falso? Cuando todas sean falsas. En este caso, va a devolver falso porque hemos dicho que ninguna de las dos es verdadera. ¿Vale? Vamos a cambiarle esto para decirle que aquí estábamos diciendo que si 5 es mayor que 10, que es falso. Y aquí vamos a decir ahora que 10 es mayor que 5, que es verdadero. Entonces, como esto es verdadero, si le damos, sale verdadero. Ya no... ya tenemos esa... Eso es lo que estaba diciendo antes. O me haces este ejercicio o me haces este. Perfecto. Ya lo he dicho. Como para el tema del o, para que no se cumpla, para que sea falso, es lo que estaba diciendo. Pues por ejemplo, yo te digo, hazme este ejercicio o este ejercicio. Pero si tú no me haces ninguno de los dos, pues devolvería falso, digamos. ¿Vale? Falso. Exacto. Por eso hay que tenerlo un poco claro. Y bien, y tenemos el último. ¿Vale? Que este, tengo que decir que de primera siempre suele chocar. ¿Vale? Pero no es tan... no es tan complicado como parece. ¿Vale? Y es la negación. La negación básicamente es invertir. ¿Vale? Invertir el valor. Si yo tengo... Vamos a suponer, ¿no? Esto que devolvía. Hemos dicho verdadero, ¿no? Sí. Hemos dicho verdadero. Voy a ponerlo aquí con un paréntesis. ¿Vale? Y voy a poner aquí un no. Cuando hace un no, ¿vale? Digamos que esto es... Bueno, no, digamos. Esto va a tener un true. Un verdadero. ¿Vale? Me vais a escuchar también decir mucho true. Pero eso es verdadero. Eh... Lo que hace es invertir. Es decir, si le dice no... Se va a pasar a falso. Por ejemplo. Podéis saber. ¿Veis? Falso. Estoy invirtiendo. ¿Vale? Eh... Sé que esto choca. Sí, claro. ¿Vale? Pero esto... Eh... Lo vamos a ver más con el tema de bucles y estructuras condicionales. ¿Vale? De momento os quedan... Eh... Y Dayana tú también. Me parece que eso lo hablo para la gente del público. Eh... De momento... Solo tenéis que tener en cuenta... Que el no sirve para invertir. Invertir valores. ¿Vale? Solo eso. Solo lo que es verdadero... Lo convierte a falso. Y lo que es falso... Lo convierte en verdadero. Simplemente. ¿Vale? Tener cuidado. Por eso yo lo he puesto así con paréntesis. Que no es lo mismo esto que he hecho... Que hacer esto. Porque entonces... Lo que está haciendo es invertir este valor. ¿Vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. El tema de paréntesis y tal... También hay que tenerlo en cuenta. Esto ya lo iremos viendo más... Sobre todo en ejercicios. ¿Vale? Eh... ¿Qué más? Tenemos... Hemos dicho los operadores... Y creo que no hay ninguno más, la verdad. Eh... ¿Qué tal, Dayana? ¿Alguna dudilla? ¿Te surge alguna dudilla de esto? Todo bien y todo claro hasta ahora. Perfecto. El tema del módulo... ¿Cómo lo ves? Sí, ya lo había visto, así que... Está fácil. Exacto. Bueno... Realmente no tengo dudas allí. Tenemos que decir que Dayana ya... Como hemos dicho en el principio... Ya... Eh... Ha dado algo. ¿Vale? O sea, no estamos totalmente de cero. Pero esto sirve para la gente que... Este de cero... Porque claro, esto a lo mejor... Lo ve dentro de un año alguien. ¿Vale? O sea, no vamos a decir que lo va a ver ahora. Eh... Para cuando lo vea... Empieza desde cero también. Que empiece desde nosotros. ¿Vale? Claro. Entonces... Eh... Bueno, la de la jerarquía... Que aquí lo que está diciendo... Es igual que a la de álgebra. Dice... Aunque pueda alterarse mediante el uso de paréntesis... Para el caso de los operadores... Eh... Y yo... La evaluación se realiza en cortocincuito. Esto significa que si las dos expresiones... Están unidas por el operador... Eh... Interrelación... Y la primera se evalúa como falso... Están unidas por el operador... Eh... O... Y la primera se evalúa como verdadero. Dice la segunda... Dice... No se evalúa... Ya que no altera el resultado. ¿Vale? Eso es básicamente... Lo que estaba diciendo antes. Que... Como estaba... Como estaba... Cuando tú pones un i... ¿Vale? Eh... Si la primera es verdadera... O sea... Si la primera es falsa... Mmm... ¿De qué te sirve relacionar el resto? O sea... Si en un i... Si en un i... Tú ya sabes que la primera es verdadera... O sea... La primera es falsa... Ya está. Ya pueden ser todas verdaderas... Queda igual. ¿Vale? Ya sabes el resultado... Digamos... Igual que con el... El o... Si la primera es verdadera... Ya sabemos que es verdadero. Es un poco lo que estaba diciendo... Pero... Aquí con lo que tenemos que quedarnos... Es el tema de... Eh... La prioridad. ¿Vale? Eh... Que eso es igual que... En matemáticas, ¿no? Eh... Yo siempre recomiendo... Siempre... Y esto no solo aquí... En su código... Sino en... Programación en general. ¿Vale? Siempre... Porque esto... Bueno... También te dicen el tema de la prioridad... Pero... Si estás con un lenguaje... Estás con otro... Estás con esto... Lo otro... No estás seguro de... Puede dar un problema... Algo... Que no hayas tenido en cuenta... Siempre recomiendo usar paréntesis... ¿Vale? Es decir... En plan... Yo creo que... Quiero que se ejecute esto primero... Como he hecho antes con lo del no... ¿No? Que he puesto el no... Y he puesto todo esto... ¿No? Es decir... Yo lo que quiero primero es... Que se evalúe... Lo que está... Aquí dentro... Lo primero... Y una vez que ya tenga el resultado... Lo que quiero es... Que... Me lo invierta... ¿Vale? Es exacto... Digamos... Que esto nos vale para eso... Para decir... Quiero que hagas esto primero... Y esto primero... Que yo por ejemplo aquí ahora... Podría poner paréntesis... ¿No? Aquí dentro... En plan... Paréntesis aquí... Y otro aquí... ¿Se puede hacer? Sí... Pero... Ya aquí por ejemplo... Esto es lo mismo que estaba antes... ¿Vale? ¿Por qué no es lo mismo esto que estaba haciendo yo antes? Esto aquí... Y esto así... Porque entonces lo que hace es... Invertir este... O sea, está haciendo esto... ¿Vale? Sí, la primera... Exacto... Por eso decía antes... Que siempre es recomendable el tema de usar dos paréntesis... ¿Vale? Tanto para... Tema de matemáticas... Y temas... Bueno, matemáticas... Tema de los operadores... Eh... Algebraicos... Y los de relacionales... ¿Vale? Y... La verdad es que poco más... Porque simplemente eran estos... Eh... Eran operadores relacionales... Bueno, operadores en general... Eh... Espero que os haya gustado el vídeo... Eh... A ver qué apoyo tenemos, Dayana... Tenemos que ver el apoyo... Claro, claro que sí... Poco a poco... Y... No os preocupéis... Que haremos... Iremos haciendo ejercicios... Porque quiero explicar unas pocas cosas más... Y ya empezaremos con los ejercicios... Que yo creo lo que más os interesa... Y lo que más os mola... ¿Vale? Eh... Pues simplemente eso... Eh... Espero que os haya gustado... Recordad... Eh... Tenéis abajo... Eh... El tema de las clases... Pues si queréis dar clases... Así como estamos haciendo... Y... Hasta la próxima clase... Adiós... Adiós...